Este ejercicio consistirá en llevar la lengua a cada uno de los lados de las comisuras labiales. Para ello deberá colocar la boca en forma de A. Llevar la lengua hacia la comisura izquierda, alargando el movimiento tanto como no sea posible como si quisiéramos tocar con su lengua su oreja izquierda. A continuación moveremos la lengua hacia la comisura derecha con la misma intención, como si quisiéramos tocar nuestra oreja derecha con la lengua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10.